Ya rumbo a mi casa, vine al Oxxo Con ese Oxxo que está ahí Está cerca de la casa de mi mamá, amiguitos No puedo dejarla mucho tiempo sola porque Pues se asustan Vine a Hacer algo aquí al Oxxo Y ya me regreso a mi casa Por las calles que tengo que pasar Me sofoca el cubrebocas Está muy difícil Voy pasando por la escuela donde yo estuve en la primaria cuando era niña Les voy a mostrar, amiguitos Esta es la escuela Club de Leones Es la escuela chiquita porque donde yo vivo Está la grande Esta es una escuela chiquita Aquí estuve yo cuando era niña Claro que no había pavimento ni nada Era pura tierra Y pues la escuela era otro color Ya la remodelaron Ya la remodelaron Aquí estuve yo de niña En esta escuela ¿Cómo la ven, amiguitos? ¿Cómo la ven, amiguitos? Esta fue mi escuela Aquí pasé momentos muy bonitos Pasé mi niñez en esta escuela Esa es la escuela Club de Leones Bueno, ya me voy Porque dejé sola a mi mamá Ya le di desayuno Ya le di su chocolate Le di su postre Está muy bien atendida Pues tengo que salir Pero no No me desobligo de ella Porque La atiendo bien Y todo No le falta nada Gracias a Dios Igual de Nos turnamos Mis hermanos y yo Y unos días les toca a ellos Otros a mí Y los que no la cuidan Pues mandan para los pañales Y ya les toca a ellos Mandar para Los gastos ¿Verdad? Tengo una hermana en Estados Unidos Y le manda para los pañales Mi hermano El que es doctor Le manda para las vendas El medicamento Y Y pues sí Apoya mucho Ellos son hermanos Que no pueden cuidarla Pero mandan Para que no Batallemos nosotros Que no nos falten los pañales Y todo eso Ya Pues a ellos Les toca Todos esos gastos Y pues nos apoyamos Todos Es como un barco Le dije a mi mamá Y vengo No lo vengo Es que está muy cerquita Realmente está Súper cerca Las calles Las calles que yo recorría Cuando era niña Hacia mi casa Son esas calles La terraza Se llama aquí Claro que aquí era Pura tierra Piedras Y todo eso No estaban Arregladas las calles Estoy hablando De Uff Ay este cubrebocas Ya me trae Todo loca Allá vive Una amiga mía Que pasé Mi niñez También En esa casa Ya ven que cerquita estoy Ya voy llegando a la casa De mi mamá Ya cerraron ahí Ahí tenían abierto Porque unos tubos Estaban reventados Ya taparon Ya casi llego A la casa De mi madre Bueno amiguitos Fue todo Por hoy Les mando Un enorme abrazo Pero No sé Dije Voy a tomar Este video Para Porque Los traigo en mi corazón Para que sepan Un poco de mi Y me conozcan Ya llegué A la casa De mi madre Hasta luego Les mando Les mando Un enorme abrazo A todos Les pido Les pido A cada uno De ustedes Que si me pueden ayudar A compartir A dar like Y a comentar Todo mi cariño Para todos ustedes Bye 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 Bye